Muy buenas tardes a los que nos están siguiendo en las plataformas del Boletín Ecológico. Gracias. El doctor Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, y el doctor Eber Acedero, se van a refirir respecto a la sentencia que emitieron a favor de Abel, el jefe parapolicial que fue liberado el día de hoy con una nana más pena de un año. Recordemos que le dimos cobertura de prensa nosotros a esta situación. Vamos a escuchar en estos momentos. Muy buenas tardes. Hicimos presente en el complejo judicial de este list para la notificación de la sentencia, esta traumática, aberrante y vergonzosa sentencia, en donde se condena a un año de prisión al señor Aunez Pineda por la muerte de Jorge Luis Tugámarizó. El juez Eric Ramón Laguna Berrú dicta este fallo de culpabilidad por homicidio imprudente. Sin embargo, en la misma sentencia, le otorga el beneficio de suspensión de ejecución de la pena y ordena su inmediata libertad. Es decir, el día de hoy, porque Abner Pineda ya va a estar durmiendo en su casa, si es que alguna vez él estuvo en la cárcel, porque también se presentó en la cárcel. Es tan aberrante esta sentencia que el juez, en su afán de querer exculpar o otorgar este beneficio al señor Abner Pineda, presenta unas atenuantes ridículas que ni un estudiante de derecho hubiera hecho. Ya que tenemos atenuante 1, no posee antecedentes penales. Y es cierto que para analogía así debe ser dicho. Pero el atenuante 2 es reo primario. Es decir, esto es lo mismo. No poseer antecedentes y si es reo primario es prácticamente lo mismo. Él ya hizo más dos atenuantes. Atenuante 3, estado de arrebato. Dice que porque el señor Abner Pineda andaba en estado de ebriedad, eso le causó un estado de arrebato, lo que provocó que le quitara la vida al señor Jorge Luis Rugama. Número 4, pena natural. Dice que Abner Pineda tiene secuelas psicológicas desde el año 2018 por ser un militante del Frente Sandinista. La pena natural es cuando uno, después de hacer los hechos, sufre una pena más grave que los hechos realizados. Pero tiene que ser después de los hechos que uno comete y lo anterior. Pero lo más aberrante que el juez utiliza aquí y donde se deja ver su parcialidad política es cuando él dice que Abner Pineda presenta cuadros clínicos a raíz de los sucesos y esto lo establece el juez y lo pone en negría, en ascendencia, para que nosotros conozcamos. De los sucesos del fallido golpe de estado de abril del año 2018. El juez Erick Ramón establece que en el año 2018 hubo un intento de golpe de estado fallido y que a partir de eso el señor Abner Pineda tiene esta secuela psicológica. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos condenamos en su totalidad este fallo irrisorio, ridículo y vamos a presentar la debida apelación en el Tribunal de Apelaciones en el Congreso Judicial para revertir este ley para revertir este fallo en busca. Ya sabemos que los magistrados de igual manera pueden tener las mismas líneas de este juez pero el CVH no va a descansar hasta encontrar justicia por la señora Luisa Mamá de Jorge Luis Judá. Doctor, ¿cómo explica usted que este caso también está involucrado? El mismo juez que en años anteriores también benefició con una pena ridícula como esta a otros también de su línea política. Bueno, el juez fue cuando iniciamos este proceso pero de repente sin dar mayor explicaciones cuando iba a iniciar el proceso en contra de Abner Pineda traen a este juez, lo traen del lugar donde estaba como lo han dicho ya tiene antecedentes de aplicar este tipo de penas favorecidas a los militantes del Frente Sandinista y no sabemos pues si eso ya era parte de la estrategia del Poder Judicial para otorgarle este beneficio a Abner Pineda. Doctor Carmona, ¿esto le da licencia a los seguidores del Frente Sandinista que para matar a los opositores? ¿Teme usted esa situación antecedente? En primer lugar, nosotros como CPDH, desde que nos dimos cuenta de estos hechos lamentables que le cedó la vida al joven del municipio de la Trinidad, nosotros sabíamos que iba a ser un proceso que iba a estar lleno de arbitrariedad. Nosotros logramos demostrar en este proceso que lo que se dio es un hecho de un asesinato. Sin embargo, nosotros como CPDH, después de ver este fallo y analizarlo, definitivamente que condenamos este fallo aberrante, abusivo, porque definitivamente que esto demuestra la parcialidad que hay en nuestro sistema de justicia. esto demuestra la impunidad con que la gente afina al gobierno actúa en contra de aquellas personas que están opinando o expresando el desistir de contra de este gobierno. definitivamente que aquí se queda demostrado una vez más como el Estado de Nicaragua deja en estado de indefensión a las familias y a las niñas que no se están teniendo justicia. y fallos aberrantes como estos es lo que tenemos hoy en día en esta Corte Suprema de Justicia, que no responde a los intereses de la ley, no responde a los intereses de la Constitución, sino que responde a los intereses de un partido político, en donde el mensaje es claro, que pueden actuar con impunidad estos criminales y definitivamente nosotros, como decía el doctor Eder, vamos a proceder a apelar este fallo, sin embargo ya nos estamos dando a conocer a los organismos internacionales cómo opera el sistema judicial en nuestro país. un sistema judicial que no representa a los intereses de la víctima, sino que representa a los intereses de un partido político.